Muy buena gente, se viene ese prete en la wea, soy Tirano y hoy vamos a jugar un videojuego sobre el amor, sobre San Valentín. La verdad que quería subir algo para la ocasión, así que bueno, qué sé yo. Me pareció que este era un buen jueguito, lo tenía ahí pendiente. Se llama Love Choice y bueno, los que están acá la verdad que me hacen acordar a alguien, pero no vamos a decir nada. A ver, vamos a comenzar, o no, espera, acá hay una cosa que dice álbum, a ver, qué es esto, la fotito de esta, amor, distancia, amor, detective, qué es esto, no hay nada acá. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos para atrás, vamos a ir a opciones, vamos a chequear que esté todo bien, está todo perfecto, listo, nos vamos. Y comenzar, amor, juego, amor, distancia, amor, detective. Qué sé yo, vamos a darle amor, juego, ¿no? Porque estamos jugando, ¿no? Y esto es un canal de videojuegos. A ver, soy un desarrollador de videojuegos, hay un Game Jam hoy. Bien. Un Game Jam es un evento de desarrollo de videojuegos. Los participantes solo tienen 48 horas para crear un juego con el tema especificado. Bue, jodido esto, ¿eh? A veces, si tienes suerte, puedes hacer equipo con chicas en la Game Jam. Cuidado, ¿eh? Sin embargo, no es el caso de nuestro equipo, pero, loco, siempre me... Ya me cagan desde el principio. Ya empezamos mal. El Jam comienza el viernes por la tarde. La mayoría de los equipos pasarán la primera noche diseñando su juego. Todo iba bien en nuestro equipo y la idea para el juego ya estaba asentada, por lo que decidí tomarme un descanso y mirar por ahí. Bueno, me representa, así de chill. La vi. Su equipo estaba a nuestro lado. Ah, claro, esa es la chica y yo soy el otro. Al parecer, su equipo estaba en una agitada discusión. Escuché a uno de ellos, a sus compañeros, decir, vamos a tomarnos un descanso y volvemos a intentarlo en 10 minutos. Sus compañeros abandonaron sus sitios, dejándola sola escribiendo notas. Esta es mi oportunidad de hablar con ella, pensé. Comprobé mi pelo, arreglé mi ropa y puse la mejor sonrisa que pude. Bueno, la sonrisa te la debo. Caminé hasta su lado, actuando lo más natural posible. Y acá la empiezo a cagar, ¿no? A ver, hola, soy... Vamos a llamarnos Sam, por Sam Valentín. ¿Podemos ser amigos? Y el otro le dice, ¿quieres que te cuente qué hemos pensado para nuestro juego? Bueno, ser amigo me parece una boludeva, vamos a darle la otra. Parece sentirse incómoda, pero loco. Pero aún así escuchó la idea de nuestro juego. Debe haber algo con mi cara que hace sentir incómoda a las chicas. No está mal, dice. Bueno, está bien. Mostrame el tuyo, a ver si es mejor. Al acabar la Game Jam, la encontré mediante el grupo del evento de WeChat. Calculo que el WeChat es como un WhatsApp. Aunque al principio estábamos algo incómodos. ¿Por qué hablaba así? Pronto nos convertimos en amigos por correspondencia. Pero ahí la cague, ¿ves? Compartiendo sentimientos y secretos. Ya empezamos con lo de los amigos. Mis amigos me dijeron que aunque no ganase un premio en la Game Jam, ya era un ganador. ¡Bue! ¡Pará! ¡Shi-shi-shi! No puedo quejarme. Soy muy afortunado de haberla conocido. ¡Uh! Dos semanas después nos mandábamos mensajes a través de... WhatsApp. Vamos a decirle WhatsApp esto. Y estoy pensando en invitarla a salir. Quizás a ver una película o comer juntos. Mmm... Me gusta lo de la película. A ver qué dice. Mi jefe me ha echado la bronca hoy. Tan solo hice lo que me pidió. No debería haber sido culpa mía. Eh, bueno. Tus jefes son unos hijos de... Quizás fue solo un malentendido. Eh, no. Vamos a decirle la verdad. Vamos a ser honestos, ¿no? Con esta chica vamos a decirle la posta. Porque... Lo del malentendido, qué sé yo. A ver si... Tus jefes se aprovechan de ti. Y asumes la responsabilidad por sus errores. Siempre será así. No hay razón para enfadarse. Bueno, lo de siempre será así parece como que le estás tirando re abajo, ¿no? Más que esto... Ninguna de mis compañeros me respaldó. Qué leales son. Nadie quiere hacer enfadar al jefe. Quizás no tienen una idea clara de lo que pasó. Bueno, yo acá... Eh... A ver, da igual lo que pongas me parece. Pero bueno, vamos a ponerle esto del jefe porque es la verdad. Tipo... La mayoría no quiere hacer enfadar al jefe porque es el que te está dando de comer. Así que... Todos tenemos factura que pagar, ¿ve? Todos tenemos que levantarnos y... Eh... Darle guita a los políticos. Bueno, ahí decía... Todavía me siento mal. Y después decía... ¿Querés salir conmigo este fin de semana? Bueno... Y acá se lo puse. Seguro que nos la pasamos bien. De acuerdo. Quizás... Pero una película... Una película me copa. A ver... Eh... Steelman, héroe, las niñas mimadas tienen suerte de comedia romántica. O... Juego terror. A ver... Yo... Eh... No me iría a ver una comedia romántica porque me parece como muy excesivo ya. Como que... Muy redundante. Y la del héroe... Mmm... Me ha pasado de verla... No está mal, pero vamos a ver la de terror. Creo que la de terror es lo mejor. Creo que esta película es interesante. De acuerdo. Nos vemos este fin de semana. De acuerdo. A ver... Ya había comprado las entradas para el cine. Quizás debería encontrar un buen restaurante cerca del cine para nuestra cita. Nunca se está lo suficientemente preparado para una cita. Debería encontrar tantos como pueda. Minijuego. Uh... A ver... Espera. Haz clic en un buen restaurante para... Añadirlo a tu favorito. Evita... Evita... Los de mala calidad. Prepárate para tu primera cita. Bueno... Eh... Ahora se viene como la parte juego juego, ¿no? Del juego. Ok. Esto parece fácil, por la hora. A ver... Bien. Sencillito. Bueno. Cuidado que se puede empezar a complicar, ¿eh? Piggy, piggy, piggy. Ahí va. Ah, una bolude. ¿Y este? Uh... Esto me copa. A ver... Está el medio. Medio. Derecha. Izquierda. 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 Let's go. Bueno, espera que todavía falta. Medio. Izquierda. Derecha de todo. Izquierda de todo. Derecha de todo. Izquierda. Izquierda. God. Me saltó un carterito ahí. Me querían distraer, me parece, ¿eh? Uh, ahora dos. Cuidado, ¿eh? Medio por ahora. Puta madre, me distrajo de esa mierda. Eh, creo que la derecha sigue en el medio este. Y acá. Creo que acá y ahí. Perfecto. Uh, rugeado, boludo. Eh, casi me caga ese cartelito de mierda. Creo que pude encontrarla. Nada, vamos a pasar. Al fin ha llegado el día de nuestra cita. Es la primera vez que me siento a su lado y no puedo evitar estar un poco nervioso. No dejo de decirme a mí mismo que me calme y me centre en las películas. Eh, no, yo realmente estaría mirando las películas y me daría todo igual el resto, tipo. Después de la película vemos. La película acabó y nos quedamos en nuestros sitios hasta que todos se fueron. La película era interesante, dije yo. Yo diría que no ha estado mal. Bueno, ella es como muy escéptica, ¿no? O sea, es como que... ¿Y ahora qué? Bueno, bájate dos tonitos y vamos a comer en un restaurante acá cerca. Eh, hot pots should try. Bueno, esto no sé qué joraka es. O sea, esto son todas cosas medio chinas, japonesas. Vamos a comer sushi, ¿no? Hagámosla más sencilla porque... Claro, no soy exigente. Bueno, igual ella quería ir a otro lado y acá la acabo de cagar. Pero bueno, puede pasar en la vida real, así que... La luz de la luna reflejaba un contorno plateado en su cara. Puedo escuchar cómo palpita mi corazón cuando la miro. Ah, ¿por qué? Nos estamos volviendo más y más cercanos. Ni siquiera necesitamos hablar. Ya nos entendemos mutuamente. Bueno, vamos a ponerlo un poco más serio. No creo que haya nada más que decir. Bueno, te amo es calentarse. O sea, no. Eh, puedo coger cuidado de la mano. Y la luna está preciosa, creo que la luna está preciosa significa algo en japonés. Eh, que es prácticamente lo mismo que te amo, pero como indirectamente, ¿no? Así que vamos a decir eso, pero... Eh, esa noche nos enamoramos. Me gusta la musiquita. Hablábamos mucho entre nosotros. Siempre hablábamos sobre las cosas que teníamos en común. Bueno, sí, normalmente... Siempre queriendo entendernos de forma más profunda, queríamos acercarnos y mirar el corazón del otro. Ugu. Tengo que irme. Adiós. Y el chabón se iba a la... Tipo, se iba. Literalmente. A ver. Uh, cuidado. Ya empezamos la put. Eh... Bueno, puteadas. Puteadas por doquier. Tenemos mucho... Mucho que decir, ¿no? Se ve. O sea, estamos spameando acá insultos o verdades. O mentiras también pueden ser, también, ¿no? Porque a veces uno... Aún le gusta contarme esos pequeños problemas de su vida diaria, como solía ser. Creo que una chica lista como ella debería ser capaz de tratar estos pequeños problemas por sí misma. Sí, por favor, no me vengas a mí a sumarme más cosas porque... Aunque siempre parece estar disgustada por ello. Mi jefe me ha echado la bronca hoy. Tan solo hice lo que me pidió. No debería haber sido culpa mía. Mmm, déjà vu. A ver. Eh... Tus jefes se aprovechan de ti. Quizás fue solo un mando. Vamos a hacer la otra respuesta ahora, a ver. Quizás fue solo un malentendido. Ya es como que me la suda, ¿viste? Quizás tu jefe no tenía intención, no sé qué. Quizás era lo mejor pasar de esto. Eh... Mis compañeros no me respaldaron mis compañeros. Qué leales son. Nadie quiere ser enfadada del jefe. Bueno, otra vez no. Vamos a decirle lo otro, ¿no? Quizás no tiene una idea clara de lo que pasó. Vamos a decirle. O no. No, vamos a decirle eso. Ya fue. Nadie quiere enfrentarse a su jefe. Todos tenemos factura que pagar. Bueno, le repetía lo mismo. Y la chabona, claro, obviamente. Se va a enojar. Va a decir, este es un boludo. Cuando empiezas a vivir juntos, sueles comenzar a ver los defectos que antes habían pasado por alto. Siempre surgen problemas en las parejas. Bueno, re triste todo esto, ¿no? Una de dos. O cedo ante ella o ella cede ante mí. No hay tercera opción, ¿verdad? Bueno, gente feliz a Malentín. Cuando llegué a casa del trabajo, ella estaba viendo su serie... Cuando llegué a casa del trabajo, ella estaba viendo su serie de TV favorita, había cajas de comida y pañuelos por todas partes. Bueno, pañuelos de qué, cuidado. Estoy tan cansado que hago como si no hubiese dado cuenta o, por Dios, supongo que tengo que hacer todo yo, ¿no? A ver, esta opción me representa demasiado. Tipo, aunque esté hecho mierda, yo llego y si veo todo hecho mierda, lo voy a ordenar, ¿no? El TOC. El famoso TOC. Bueno. El tiempo pasa tan rápido. Ya han pasado tres años desde que nos conocimos. Tres años. Hace tres años nos conocimos en la Game Jam. La verdad es que me di cuenta de cómo me miraste varias veces antes de hablar conmigo. ¿Esto estoy diciendo yo? Para serte sincera, no me sentí muy cómoda cuando hablaste conmigo por primera vez. Quizá tendrías que actuar de forma más natural, pero si yo soy re natural, ¿qué me estás container? Comenzamos a hablar más entre nosotros después de eso. Al final, te convertiste en la persona con la que más hablaba. ¿Todavía recuerdas nuestra primera cita? Sí, fue hace prácticamente cinco minutos. Estaba confundida por ver que no habías preparado nada para nuestra cita, por lo que pensé que quizás no estabas interesado en mí. Pero, ¿cómo no voy a estar interesado? ¿Recuerdas la primera vez que nos dimos la mano? Sí, fue el día que me dijiste... A ver, creo que en una noche tan bonita como esa, las palabras solo la habrían arruinado. Tuvimos más tiempo para conocernos después. Hablamos sobre los hobbies que teníamos en común, y compartimos todo sobre nuestras vidas. Pero nuestras conversaciones tan solo arañaban la superficie. Siempre quería compartir pensamientos más profundos contigo. Puntos suspensivos. Aunque nos la pasamos bien juntos, teníamos nuestras peleas de vez en cuando. Poquitas, no muchas. Eras un cabezota cuando discutíamos. Y no quiero ser siempre la que se disculpa primero. Esto nos llevaba a muchas peleas por pequeñas minucias. Espero que siempre estés ahí para escucharme. Quizá no debería enfadarme por esas pequeñeces de mi vida, ya que sé que puedo lidiar con ellas. Porque estoy andando como medio robótico, ¿no? Pero aún así, quiero que te quedes conmigo, que me escuches y compartas mis sentimientos. Quiero que sepas que necesito algo más que fríos consejos. Como la forma en que la gente lidia con sus trabajos. No somos perfectos. Bueno, esa frase. Creo que ninguno de nosotros debería ceder ante el otro. Ya que si solo cede uno en la relación, esto no duraría de mucho. Iba a decir demasiado, pero dije mucho. Pero a veces, tan solo quiero que toleres mis efectos. No, no te vayas, por favor. ¿Acaso mi repentina carta te ha asustado? ¿Qué le dije en la carta? ¿Todo eso? No, no tiene sentido. Nunca antes había compartido mis sentimientos de esa forma. Y esta será la primera y última vez. Tristemente, no lo conseguimos. Sadge. Pero no me arrepiento de nuestra relación. Ya que he aprendido mucho de ella. Te deseo lo mejor. Adiós. Atentamente. Niñita. Bueno, este fue el Love Choice, gente. Espero que estén pasando un mejor San Valentín de lo que fue esta historia. Y si les gusta, para próximos San Valentín les traigo las otras dos mini historias que tiene. Porque me queda pendiente. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.